...lo que esto va a provocar fuertes precipitaciones, también rachas de viento fuertes y como posibles tolvaneras y la posible caída de nieve o agua nieve, sobre todo en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Veamos el mapa nacional para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Lluvia esta mañana para Tijuana con 9 grados centígrados, 8 para Chihuahua, Durango con 9, 4 grados centígrados. Así despierta Guadalajara, Jalisco, en el sur del territorio nacional, Acapulco con 24 grados, 12 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza 18. Nos concentramos en parte del noroeste del territorio nacional. Es importante también conocer las temperaturas al momento en los diferentes puntos, comenzando con la perla del Pacífico, Mazatlán. Al momento con 13 grados, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad que nos arroja el 100%, la temperatura máxima para Mazatlán, 24 grados centígrados, a mediodía una condición de cielo mayormente soleada. El día de hoy en el puerto de Mazatlán no tenemos presencia de lluvia y por la noche el termómetro baja y nos marca los 14. En la capital sinaloense, en Culiacán, ¿cómo despierta Culiacán? Hay que conocer también el estado del tiempo, 14 grados centígrados, tenemos una mañana mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que nos marca el 90% por la tarde en Culiacán, 24 grados centígrados, continúan cielos despejados. El día de hoy en Culiacán no tenemos presencia de lluvia. Viajemos también por Guamuchil para conocer las condiciones del clima y de...